Según Cenani, la semana que viene, las temperaturas, sobre todo en las zonas altoandinas de nuestro país, ya no serán, escuchen bien, ya no serán de menos catorce grados, sino de menos veinte. Según esta misma oficina, incluso en algunas zonas como en las alturas de Tacna, esta podría descender incluso hasta menos veinticuatro grados, agravando aún más la salud, la vida precaria de muchísimos peruanos para quienes a su situación de extrema pobreza se suma, cual maldición los efectos terribles de las heladas. Panorama estuvo esta semana, estuvo la semana pasada en el pueblo de Capazo, en Puno, y esta estuvo en Tacna, en los pueblos de Río Caño y Alto Perú, Calla Puma, donde llegaron para precisamente traernos el siguiente reportaje. Estamos a menos trece grados bajo cero, y así se congela el agua en esta zona ubicada a más de cuatro mil quinientos metros de altura. Y es así como viven muchos de nuestros hermanos, cerca de la frontera de Chile, aquí en la provincia de Tacna. Miren la espesura, más de diez centímetros de este bloque de hielo. Panorama sigue recorriendo el sur, mostrando al país lo que padecen compatriotas nuestros, a causa de las heladas. Lo más preocupante en esta zona de Alto Perú, es que este bofedal, que sirve para poder darle de beber a las alpacas, que es el principal sustento de estas familias, aquí a esta altura, aquí en Tacna, ha quedado así. Miren, totalmente congelado. Miren cuando camino, como el agua, que sirve para poder beber, para poder alimentar las alpacas, ha quedado así. Miren, es increíble. Niños y adolescentes de diversos distritos y centros poblados del altiplano en Tacna, sufriendo los embates del crudo invierno. Extrema pobreza sumada al completo olvido del Estado. ¿Qué le ha pasado a la pequeña Dayana de tres añitos en su mejilla que está así, como cuarteado? Es por el frío. Acá hace mucho frío, por eso está en su cara así, rajadita. Mira, Jimmy, cómo está la mano de la pequeña Dayana. Tiene solo tres añitos y su mano está así, así cuarteada, producto de las heladas tan fuertes que hay acá. ¿Hace mucho frío en la noche? Sí. Mucho. La cama que ha acomodado acá la mamacha para sus pequeños es piedra. Son piedras juntas, mira. Mira, acá no hay catre. No hay un tipo de colchón, mira. Son piedras. Piedras, mira. Piedras que han sido acomodadas acá. Esta es la realidad de cómo viven aquí en esos distritos del altiplano, de Tacna. Mira, Jimmy, increíble. Una cama de piedra, mira. Cama de piedra, un colchón que es apenas así, delgadito, y de ahí a poner frazaditas, ¿no? Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Una alarmante realidad, a puertas de la temporada de heladas más extrema, con temperaturas que, según el propio Cenami, podrían alcanzar los 20 grados bajo cero en las próximas semanas. En cuanto a la helada, yo creo que va a afectar fuertemente, porque recién estamos todavía en mes de junio, porque esta temporada a veces se cae nevada. Y acá más que todo se perjudican los niños, ¿no? El frío es demasiado, es bastante intenso. Miren cómo hemos tenido que dormir esta noche. Una, dos, tres, cuatro frazadas. Y hemos tenido que poner una para cubrir la colchoneta, que está encima del catre. Pero nosotros estamos vestidos con doble pantalón, miren, y zapatos. Las luces de la camioneta se combinan con la oscuridad. Nuestro objetivo, llegar hasta la estancia de Umalso. Bueno, Jimmy, hemos llegado hasta un anexo, cerca a más o menos media hora del centro poblado de Alto Perú. Acá estamos con nuestro amigo Ignacio Cruz. ¿Cómo estás? Ignacio nos recibe y nos invita a comprobar la precaria situación en la que vive junto a sus nietas. Hola. Carmen. Hola, te hemos venido a molestar un ratito. ¿Qué edad tienes tú, Carmen? Yo tengo 14 años. El despiadado frío sumado a la pobreza extrema describen el riesgo que corren estas familias. Ahí está, la pequeña Carmen y su hermana Alicia, de 10 años, padeciendo el flagelo de las heladas. ¿Cómo es estar aquí ahorita a cuatro y media de la mañana, Carmen? Bueno, es mucho frío. ¿Estás temblando? Sí. Mira, Jimmy, acá han puesto un plástico, hace una colchoneta, y después le han puesto un forraje de lanita, ¿no? Y después, ¿cuántas frazadas tienes, Carmen, ahorita? Unos cuatro, ¿no? Esta es una, dos, tres, cuatro, y esta mantita cinco. ¿Qué pedirías tú para que pueda venir más apoyo, ayuda, Carmen? Tú que estás tan jovencita, ¿no? Para que puedas estar abrigada, ¿no? Vivir así. Pueden rechompas, mantas, más camas. ¿Quién vives aquí? ¿Este es tu cuarto? Es su hermana. ¿Su hermana, dónde está? Ahí te voy a ir a mostrar. Hola. ¿Cómo estás, Alicia? Bien. ¿Ustedes dos duermen aquí? Sí. De pronto, somos testigos de cómo se vive, en medio de la miseria y el abandono. ¿Y qué tienes aquí? ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí. En la cabeza de un alpaco. ¿Qué es ahí? Es la cabeza porque mi tía ya carnea. Sí, mira, ahí está la sangre, al costado de lo que han carneado. Acá está un poco la parte de la cocina, las vísceras, ¿no? Mira, del animal que acaban de matar, mira acá. La parte de la columna. De aquí junto a la cama de las minas. Tengo que ir. ¿Qué es eso? Buen, besita. Techo de calamidad. Completamente la... Acá con el frío baja, pues, Ignacio, ¿no? Sí. Esto baja. No han puesto nada más para cubrir, acá. No, eso es que tenemos todos. Acá viven así, los caserías. Ay, gracias, gracias. Ay, qué malo. Ah, su madre. Hace mucho frío acá. Estamos nosotros con guantes, pero... Nos estamos muriendo de frío. Son ya las cinco de la mañana. Estamos aquí en plena pampa. De día o de noche, las temperaturas en todos estos distritos del altiplano oscilan entre los cinco, siete, ocho y hasta quince grados bajo cero. Miguel Ángel, de seis, y su hermanito Antonio, de cinco años, parecen no entender aún que las heladas llegaron. Que esos pastizales donde jugaban, hoy están cubiertos de ese inclemente hielo que todo congela, que todo destruye. Teresa, con un gran apace y tengo treinta y tres años. ¿Dónde estamos en este momento? Aquí en Callapuma, pues. ¿Con quién vives tú? Con cinco hijos nomás. ¿Cuál es tu cocinita? Un cocinero. ¿Esta? ¿Qué tienes con gas? Sí, con la llave cocinero. ¿Qué has hecho? ¿Sopita? A ver, caldo. Sí, como lentejito le he hecho. Lentejas. Yo me he horneado un pasito. Está caliente. Bueno, sus hijos. Aquí en cajita lo guardan. No quiere. No quiere. ¿Pero ella así anda descalcita? Sí, un coquitito le puedo. ¿Y tu otro hijito? Otro descalzo. ¿Dónde está? La vida de Teresa y sus cinco hijos se reduce a un ambiente que apenas supera los cuatro metros cuadrados con techo de calamina. La cama que ha acomodado acá la mamacha para sus pequeños es piedra, ¿no? Sí. Son piedras juntas, mira. Esa es la realidad de cómo viven aquí en esos distritos del altiplano de Tacna. Mira, Imi, increíble. Pero lo más indignante estaba por venir. Imi, estamos a menos de 20 metros de la casa de Teresa y sus cinco hijos. A mi derecha, el centro médico de Calla Puma. Centro de salud aquí en uno de los poblados más altos de la sierra de Tacna, cerrado. ¿Qué pasa si hay una emergencia con los hijos de Teresa, por ejemplo? ¿A dónde tienen que ir? Si su centro de salud está así. Completamente cerrado. En otro ambiente, más papeles tirados y el recipiente con vacunas en el piso. Mira cómo está. Registro de pacientes, de mordeduras, todo, en el piso. Los cuadernos en el piso. Y aquí, sobre este escritorio, naproxeno y un par de cajas más de medicamentos, una jeringa, tirados en esa mesa. Si esto ocurre en el distrito de Calla Puma, en Río Caño, la situación del centro de salud es muy similar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julio Chukitaype, soy reportero de Panorama de Canal 5 de Lima. ¿Qué cargo tienes aquí en el puesto de salud? Yo soy la obstetriz de Río Caño. ¿Dónde está el médico a cargo del puesto de salud? En estos momentos tiene libre. Si hubiera una emergencia que requiere la atención de un médico, ¿cómo haríamos? Nosotros comunicamos a lo que es Alto Perú, nos comunicamos a través de radio y ellos inmediatamente nos ven la accesibilidad de, depende del caso como sea, mandarnos una ambulancia o nosotros derivar, bajar. Mira, ¿este es el área de enfermería? Sí. ¿Estaría la enfermera? La enfermera es acá. ¿Cómo está? Ah, también tiene sus días libres justamente. No está ni la doctora ni la enfermera en este momento. Sí, en estos momentos no. Sin doctor, sin enfermeras, solo un obstetra a cargo de la atención médica de más de 300 familias de este centro poblado. Es increíble, en el puesto médico del centro de salud, Jimmy, comprobamos que no está ni la doctora a cargo de este centro médico, ni la enfermera, porque están de día libre. ¿Cuánto? Una semana. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Y lo que nos llama la atención es que, según nos dice esta obstetra, los pobladores guardan sus galoneras con gasolina dentro del centro médico. Así como lo oyen, galoneras repletas de combustible en pleno centro médico de Río Caño. Tenemos que abastecernos de combustible, porque acá no hay ningún grifo, no hay nada que nos abastece. Pero, ¿se puede guardar esto en un centro médico? ¿Dónde lo podríamos guardar? En cuanto a las galoneras de gasolina, debemos guardar en otro ambiente, ¿no? En otro ambiente, porque no puede estar juntamente en el puesto de salud, porque ahí están las medicinas. En Río Caño encontramos a Marisol, de solo 24 años, junto a sus dos pequeños, de tres y dos añitos. Acá hace mucho frío, por eso está en su cara así, rajadito. Mira, Jimmy, cómo está la mano de la pequeña Dayana, tiene solo tres añitos y su mano está así, así cuarteada, producto de las heladas tan fuertes que hay acá. Familias como la de Marisol y sus pequeños Dayana y Davis, de solo tres y dos añitos. O la de Teresa, con sus cinco hijos, viviendo en precarias condiciones de pobreza extrema. Necesitan de toda nuestra ayuda, para poder enfrentar las terribles heladas, que ya están golpeando sin clemencia alguna. Dejando a diversos distritos altoandinos, a merced de este flagelo. Realmente penoso, doloroso, tener que saber, tener que asistir, tener que registrar situaciones como la que estamos viendo hace algunos minutos y sobre todo sentir esa impotencia de no poder hacer nada. Es momento de empezar a pasar de la palabra a la acción y empezar a tomar ya medidas inmediatas para paliar en algo, lo que sea, para que sirva, para abrigar a todos esos niños, a todas estas familias. No puede ser que en nuestro país una niña, como la que acabamos de ver en el reportaje, termine dañando toda su piel solamente porque no tiene donde abrigarse. Y esto pasa ahora, en momentos en que hablamos de modernidad en nuestro país. Nosotros la semana pasada estuvimos en Capazos, como dijimos, en Puno. Y ahí la posta médica, en esa posta médica no había un doctor. Y no había un doctor desde hace un mes, solo una enfermera a cargo. Y ahora, en esto que acabamos de ver, una situación completamente similar, si no es peor. Un centro médico abandonado por completo, como ustedes han visto, con las vacunas regadas por el piso, las cajas de medicinas tiradas. Y en otra localidad que visitaron también, Julio Chiquitaype y Jimmy Rodríguez, conocida como Río Caño, solo una, una obstetra. La doctora de descanso hace más de una semana. Tampoco enfermeras, pero sí, más de media docena de galoneras ahí, con embudo incluido. Ojo, ojo, tiene que tomar nota el Ministerio de Salud.